¡Suscríbete al canal! Ni tampoco el que dirán. Mira, fíjense que tenemos imágenes exclusivas de la gaviota derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y en la zona más cara de Los Ángeles. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrá ese dinero para pagar estos lujos? ¿De su cuenta personal o del bolsillo de los mexicanos? Este es nuestro plato fuerte del día. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Después del escándalo de la millonaria mansión que posee en el DF la primera dama de México, Angélica Rivera sigue dándose la gran vida, visitando los lugares más lujosos del mundo y creando controversia en muchos de los sitios donde es vista. Hace algunos meses protagonizó un escándalo cuando se encontraba en uno de los restaurantes más costosos de Miami, donde su personal de seguridad presuntamente acosó al periodista Fernando del Rincón que se encontraba allí. Más adelante, en Londres, su reunión con la reina Isabel en un encuentro de estado fue noticia por el altísimo costo de los elegantísimos vestidos que usaron ella y su hija Sofía Castro. Ahora suelta la sopa la sorprendió en una jornada de intensas compras, justamente en una de las ciudades más exclusivas del mundo, Beverly Hills, California. Y como un domingo cualquiera, se fueron al prestigioso mall Beverly Center junto a sus hijas, las niñas que tuvo con el productor El Güero Castro y sus hijastras, las hijas del presidente Peña Nieto y algunas amigas. El paseo empezó alrededor de la una de la tarde, justo cuando el sol rajaba las piedras. Pero el confort del centro comercial les permitió pasar casi tres horas de tienda en tienda hasta que las vimos salir al aire libre y dirigirse a esta lujosísima boutique que vende vestidos que cuestan entre 9 mil a 15 mil humildes dólares. En este caso era la gaviotita Sofía Castro quien buscaba un vestido que acentuara sus pompis para su graduación de la prepa y costaba nada menos que 20 mil méndigos dólares. Pero al final no lo compraron, quizá era demasiado barato. Entonces se fueron a Doce en Gabbana donde Sofía también se probó otro vestidito de 10 mil dólares con un cinturón de cristales Sarovsky. También asistieron a las modestas tiendas Versace, Prada y Tiffany, buscando alguna que otra bolsa que pegara con el vestido y que no costara menos de 5 mil dólares. Pero eso no fue todo, la siguiente escala fue en la óptica donde había todo tipo de lentes de vista y de sol. Y todo parece indicar que aquí encontraron el accesorio necesario para hacerle frente al verano. Y horas más tarde, ya derrotadas por el cansancio y sin salirse del exclusivo boulevard, se fueron a cenar al restaurante brasileño Fogo de Chao, frecuentado por la crema y nata de la farándula por su carta de carnes de primera a precios nada módicos. Imagínense que comer allí cuesta 61 dólares por cabeza, sin contar bebidas ni postres. ¡Híjole! Y les dieron las 9 y las 10, y justo al anochecer, con caras de barriga llena y corazón contento, se fueron en estas sencillitas camionetas, similares a las que usan las estrellas de Hollywood, pues obviamente, esta vida es una sola. Hay que vivirla y a todo dar, si es posible. Y yo en la playa, siempre tirándole papita frita a las javiotas, cuando las javiotas, de verdad, aparentemente comen algo mucho más caro. ¡Ay, no! Nuestro equipo de Los Ángeles estuvo realmente haciendo una investigación, porque queríamos realmente saber qué es lo que habían comprado y qué es lo que no habían comprado, para dejarnos de especulaciones. Entonces, efectivamente, todo lo que ustedes vieron en la pieza es lo que sucedió. Para darles más detalles de lo que sucedió en Bachelet Miska, en la tienda de vestidos de graduación, donde Sofía Castro, la hija de la gaviota, la gaviotita, se probó un vestido que vio en el maniquí. Se enamoró del vestido del maniquí que costaba 15 mil dólares, y que si se lo arreglaban, costaba 20 mil, porque no estaba a su medida, pero también le estaban mostrando todos los vestidos que una princesa, que la princesa de Arabia Saudita, recientemente había estado allí viendo, y ella se los probó. Hubo un momento en que hubo como una pequeña, no discusión, pero sí una charla entre la gaviota y su hija, y se fueron del lugar sin comprarlo. Mira, yo quiero ser aquí un poco abogado del diablo, porque estuve haciendo una investigación, al igual que mis compañeros, y definitivamente aquí el tema no es que uno se ponga la marca, porque uno trabaja fuerte para poder ponerse lo que a uno le dé la reverenda gana. Pero señores, si basadas en el cargo que tiene la mamá, el padrastro de Sofía Castro, e incluso la gaviota, y analizamos lo que hacen, no combina, porque nuestra primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, usa trajes módicos, como los podemos comprar todos los seres humanos que vivimos en los Estados Unidos, de 40 dólares. E incluso Diana de Gales, recordamos que siempre fue vista como una mujer altruista por ir al África, porque la fotografiaron en jeans, en camisas de esas de algodón. Y saben lo que pasa, que esto es lo que da más leña al fuego, para que a la gaviota y a su señor esposo, los apunten con el dedo a Andrés Calona. Recuerdo una columna de Jorge Ramos, donde decía, no me salen las cuentas, señor presidente. Y al ver todos estos gastos y todo este tour por Beverly Hills, que de verdad, señora bonita, me han dicho naca, y sí lo soy, porque ahorita la tienda que tú dijiste, Juan Manuel, yo ni siquiera la sé pronunciar. ¡Fashley Mishkar! ¡Fashley Mishkar! Ok, whatever. Donde venden vestidos de más de 20 mil dólares, traigo como una revoltura en el estómago y un malestar, y no puedo, porque me encantaría ser objetiva. Me gustaría no decir qué siento al ver que nuestra primera dama va a Swarovski y entra a unas tiendas de caras lujosísimas para llevarse todo el outfit, de lo que va a ser la graduación de Sofía Castro, ¿no? Sus 18 años, y todo el conjunto tan maravilloso que están buscando, pero no sé qué decir al ver todo este derroche. ¿Y sabes que nos confirmaron? Opulencia. Nos confirmaron que sí había... Siendo que México es un país tan pobre. A pesar de que no las veíamos con bolsas en las manos, nos confirmaron que llevaban muchísimas. Y esto no significa nada, que entren en una tienda, se prueben vestidos y salgan con las manos vacías, no significa nada. Después, con una llamada telefónica, el vestido que me proveía, por favor, envíamelo a mi casa en México. ¿Sabes qué? Uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, vamos. Bueno, vamos.